Dios, ha llegado el miércoles, Padre, y agradezco de todo corazón por un día más de vida. Muchas gracias por permitirme levantarme e intentarlo de nuevo. Soy privilegiado por haber nacido en este mundo maravilloso que tú creaste para nosotros. Contigo a mi lado, siento que puedo conquistar todos mis sueños. Eres tú quien me da el honor y la victoria, y por eso, te agradezco inmensamente. Te pido que bendigas a mi familia y a mis amigos, que ellos sientan tu presencia y protección en cada paso que den. Quiero ofrecer una vida mejor a las personas que amo, y para eso, ayúdame a ver mi propósito en este mundo. Que este miércoles sea un día de nuevas oportunidades y crecimiento, y deseo a todos un buen día lleno de paz y alegría. En nombre de Jesús, Amén.